Para quien vio esta publicación le informo que al final de este video voy a explicar de lo que trata Vamos a comenzar con las noticias y de principio tenemos a Kid Keo que el día de ayer alzó un par de historias para responderle a un compa que lo estaba molestando por su pelo Al parecer el vato le decía a Keo que no le gusta su estilo de peinado de todos los días y que se veía mejor antes Keo se molestó bastante por esta situación y salió a decir que no le parecía que un hombre todos los días se la pasará fijándose en cómo es que tiene su pelo Durante su respuesta Keo alzó un comentario que molestó bastante a la gente Dijo que si acaso este chico tenía otra orientación sexual y que por eso se fijaba en cómo es que Kid Keo se veía Cuando hay un tío que se tira una semana entera diciéndote que no le gusta tu pelo que ojalá vuelvas al pelo de antes ¿Por qué un hombre se fija tanto en cómo lleva el pelo otro hombre? Sin ánimo de ofender y yo respeto a todo el mundo pero that's gay my bro Así que la gente comenzó con críticas para Keo diciendo que era un gilipollas, un tonto, un bobo Y también comenzaron con memes diciendo que si acaso existe la orientación sexual hacia Keo La verdad es que todos sabemos que Kid Keo es una persona de polémicas Básicamente porque dice lo que piensa y a veces eso que piensa no concuerda con la idea de las demás personas Así que nada, eso queda en cada quien Luego después, hace una semana Rapetón se encargó de realizar una entrevista para Kazoo Y Kazoo aclaró una de las dudas más grandes que tenía la gente acerca de su relación con CRO Pues como saben, ellos dos en algún momento se les vio formando una de las parejas muy marcadas en la escena argentina Y de un momento para otro se alejaron De hecho, si no mal recuerdo, lo último que pudimos ver de ellos fue su colaboración que salió hace ya 5 meses Y desde ahí no pudimos ver nada más de ellos dos Por eso la gente se preguntaba lo que había pasado entre ellos Kazoo se mostró de muy buena manera Habló bien de CRO Diciendo que lo quiere bastante Que no tiene problemas con él Y que a veces una relación no se puede dar si existe mucha distancia Entonces mejor decidieron dejar de sufrir de esa manera Básicamente nos dice que todo terminó porque al estar separados su relación no funcionó Y además porque trabajan de lo mismo Eso implica salir de un lugar a otro Entonces eso no era una buena relación Por lo que decidieron terminar Pero todo bien ¿Qué pasó con CRO? CRO es un rapero de acá Una increíble persona Todavía hablamos, como que somos amigos En verdad no hay problemas entre nosotros Yo creo que sobre todo nuestras carreras en un momento se pusieron muy complicadas Con la distancia Nosotros nos hemos encontrado en un momento con pasar demasiado tiempo lejos Creo que hemos sentido en algún punto que era hasta injusto Pero en realidad no hay más problemas que eso Nunca nadie se ha hecho daño Luego también mucha gente me ha preguntado por bailar o mentir Uno de los temas más viejos de Duki y también de los más esperados por la gente Duki lleva bastante tiempo diciendo que pronto lanzará el tema Y cada vez nos tiene más ansiosos ya que lo queremos escuchar de una vez Por aquí les dejo un pequeño adelanto de bailar o mentir para quien no sabe de qué canción estoy hablando Duki hace un par de días hizo un directo por Instagram en donde nuevamente abrió las esperanzas Y dijo que este 2020 bailar o mentir sale sí o sí La verdad no sé si creerle porque Duki por lo regular no cumple con las fechas o temas prometidos Y siempre está retrasando todo Así que esto posiblemente sean falsas esperanzas Pero aún así nos queda seguir esperando por si se llega a lanzar algún día Si te quedaste al final del video es porque tal vez estás interesado en saber qué pedo con esta publicación Yo dije que necesito a 7 personas que quieran ganar 15 mil suscriptores en YouTube y 10 mil seguidores en Instagram Y sí, es real Yo puedo hacer eso pero no es como ustedes piensan Quiero a esas 7 personas para que me ayuden con un sorteo que haré en colaboración con Trap Argento Una de las páginas más grandes de Facebook sobre la escena Quiero sortear un Samsung Note 10 Plus y dos pares de zapatillas para todos los seguidores de este canal Así que por lógica ocupo de plata para poder comprar esos premios Ya busqué la manera de cómo realizar el sorteo Y todo será bajo una página que se encargará de llevar el registro para que todos puedan participar de manera legal Así que bueno, lo único que necesito es a 7 personas de preferencia Básicamente para que patrocinen el sorteo y yo les pueda regalar esos premios a los seguidores Así que nada, esto solo va para la gente que quiera ganar seguidores en sus redes sociales A cambio de patrocinar los premios de este canal Con patrocinar me refiero a aportar plata o aportar los premios que serán regalados Aclaro esto porque mucha gente se pensaba que solo era inscribirse en una página y ya Pero bueno, si tú eres uno de los interesados en patrocinar Aquí debajo en la descripción dejaré mi contacto para que me puedas contactar También aclaro que solo voy a responder a gente que realmente está interesada Ya que la vez pasada respondí a todos y WhatsApp me suspendió la cuenta temporalmente Si buscas publicidad para tu tema o marca, aquí debajo en la descripción te dejo mi WhatsApp de negocios De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, chao